Este es el momento de la implosión. Así quedó reducido a escombros en cuestión de segundos el edificio de 11 pisos en California. En el hospital abierto en 1942 atendieron a los soldados heridos durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam. Ahora en el terreno construirán un complejo residencial. Gracias por ver el video.